¡Qué bonito! Me levanto cada mañana y miro por el cristal Por el cristal de mi ventana y me pongo a llorar Añorando a mi gente todo lo que deja atrás Mi familia, mi amigo, mi tierra de libertad ¿Dónde jugaba de niña Andalucía? ¿Dónde estás? Te busco, yo no te encuentro y me pregunto si podré Y me pregunto si podré algún día allí volver Y Andalucía te prometo que algún día volveré Andar tus calles flamencas, tus playas de libertad Tierra que a mí me dio todo donde encontré yo el amor Pero ahora te tengo lejos, te llevo en el corazón Año Cuando giro mi cabeza y lo veo allí tumbado Él me mira, yo le miro y estamos enamorados Es mi razón de existir, por él lo he dejado todo Se me va de la cabeza todo lo que yo de menos Y es que me tiene loquita, no sabe cuánto les quiero Y en mi ángel de la guarda siempre me dice te quiero Pero nunca olvidaré a mi gente y a mi tierra Y si algún día volveré Y Andalucía te prometo que algún día volveré Andar tu calle flamenca, tu playa de libertad Tierra que a mí me dio todo, donde encontré yo el amor Pero ahora te tengo lejos, te llevo en el corazón Y Andalucía te prometo que algún día volveré Andar tu calle flamenca, tu playa de libertad Tierra que a mí me dio todo, donde encontré yo el amor Pero ahora te tengo lejos, te llevo en el corazón Volveré Y Andalucía te prometo que algún día volveré Y Andalucía te promete Y Andalucía te Doom